Esto es lo que hace Alan. ¿Qué hace Byron? Byron es un señor que ha estado en General Motors. Si habéis visto la película Who Killed Electric Car, muy interesante, buscarla en internet, es download rápido, la veis. General Motors produce un coche eléctrico, Who Killed Electric Car. General Motors hace ocho años saca un coche eléctrico tan sexy, tan bonito, tan atractivo, tan operativo, tan eficaz, que la gente se engancha, empiezan a comprar 600 unidades, 800 unidades y paran porque entienden que no es una inserción del 10% en coches eléctricos, sino que esta gente iba al 90. Esta gente quería cambiar el modelo del petróleo por el coche eléctrico. Byron en ese momento deja General Motors. Byron es un especialista en hidrógeno. Hidrógeno no va a ser la próxima revolución energética, va a ser el próximo medio energético, el carrier. Va a ser el que almacene la energía. La energía va a ser limpia, eólica, fotovoltaica, geotermia, olas, viento, microeólica en ciudad. Pero esto va a necesitar un medio, un medio operativo y se va a almacenar en hidrógeno. Sus números son, en el 2018, Toyota, Daimler-Benz, Hyundai y General Motors han firmado un convenio masivo de introducción en el mercado de coche de hidrógeno, autobús de hidrógeno, tren de hidrógeno y aviones de hidrógeno. Por tanto, no en el 2050, no es para los hijos de nuestros hijos, o sea que no nos tenemos que preocupar, no es para nuestros hijos, es ya, es prontito. Antes ha salido el número. Para una gente se ha acabado el petróleo en 15 años, para otra en 18. Los más optimistas explotando Alaska en 23. British Petroleum no lo sabe. ¿Quién es el mayor fabricante de placa fotovoltaica del mundo? ¿Quién es el mayor fabricante de placa fotovoltaica del mundo? Hombre, la placa fotovoltaica. No, no, no. Pensáis en países, en geopolítica. Está bien. British Petroleum. Ya os he dado la pista. British Petroleum. ¿Cómo que British Petroleum? Pero si estos son los del petróleo, ¿cómo van a hacer estos más placas fotovoltaicas que nadie, no? No era Greenpeace, o no era alguien alternativo, no era una empresa alemana de 80 ingenieros en Dusseldorf. No, es British Petroleum y los tienen todo en stock. Otro dato. Jeremy Rifkin. La economía del hidrógeno. Libro del 2002, un must, para estar consciente con esta situación actual. La economía del hidrógeno. ¿Qué produce para nosotros este nuevo modelo? En su teoría, de alguna manera rápida, hay cuatro pilares. Cuatro pilares. Un primer pilar, energías limpias y, por tanto, no nuclear. No nuclear, no petróleo. Limpias. Segundo, los edificios son centrales eléctricas. Somos consumidores y somos productores al 100%, mitad a mitad. Por tanto, somos centrales eléctricas. Tres, necesitamos, igual que tenemos todos música digital, iTunes, todos ya estamos en el MySpace, Glue. Por tanto, esta revolución ya todos tenemos internet, todos nos enviamos mensajes. Pero ¿cómo es que en nuestra casa la electricidad aún es aquel disco que da vueltas? En electricidad estamos en un mundo analógico. Todos con internet y en electricidad analógico. ¿Qué consume tu nevera? ¿Cuánto gasta tu televisor de plasma? ¿Y tus ordenadores? ¿Consumes de noche o de día? ¿Quién sabe la energía de Buenos Aires de dónde viene? ¿Alguien? ¿Uno? ¿Aquí? ¿No? ¿Por dónde? ¿Cómo, cómo? ¿De qué? ¿De una provincia? ¿Pero creéis que el 100% de la energía que consumís es desde ahí? ¿De una central hidroeléctrica? ¿De las hidráulicas? ¿De las hidráulicas? ¿De una? ¿Un modelo? ¿Dos? ¿De las hidráulicas? ¿De las hidráulicas? ¿Térmicas? ¿Quemando carbón? ¿Quemando gasoil? ¿Quemando gasoil? ¿De las hidráulicas? Bueno, ¿veis que hay tema? ¿Verdad que hay tema? Hay tema, ¿no? España, para que nadie se sienta aludido, el 80% del consumo de España es gas. El 100% de ese contrato es Argelia. ¿Habéis visto, no? El rey de España cada seis meses va por allí. Oye, tú, bien, ¿no? Vamos bien, ¿no? Tú, amigos. 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 Sí, sí, amigos. Bueno, vuelve dentro de seis meses y seguimos amigos. Bueno, ya veremos. Vale, vale, ya veremos. De eso dependemos un tubito de Argelia, unos barcos, una empresa, gas natural, 80% de España, un contrato, dos papeles, tres hojas. Claro, eso es geopolítica, ¿entendéis? Es tener toda nuestra estabilidad en un hilo. Nadie es así, ¿no? Ahora tenemos redes, pasa la red, se colga un ordenador, enciendes otro. Claro, el sistema tiene que ser estable. Ya lo impulsó Obama en su campaña. Independencia energética. No queremos estar en Irak luchando por cuatro tubos. Queremos la independencia energética. Ser autónomos. Aquí hay una dependencia fuerte de Venezuela, ¿no? También. Ciertos contratos, ¿no? Etcétera, ¿no? Es un hecho cultural. Es un hecho cultural. Tenéis viento, tenéis sol, tenéis geotermia, tenéis agua, tenéis olas. Tres personas, un monopolio, seguro. Planteémosnoslo, ¿no? Este es el modelo de Rifkin. Skip Lehner, bueno, es el común coordinador de este equipo. Woody Clark. Woody Clark está cambiando los ángeles, ¿no? Porque aquí habrá gente que pensará, bueno, hombre, este chico está aquí en Cauchis. Bueno, no sé. Me hago un edificio. No, no, estamos hablando de Buenos Aires. Queremos cambiar Buenos Aires. Este está cambiando Los Ángeles. Que más o menos, ¿eh? No es pequeñito. ¿Cómo cambia Los Ángeles? Actúa en los campus universitarios de Los Ángeles. Las nueve universidades son como semillas de cambio. Si tú cambias la universidad, cambias la educación, cambias el modelo, cambias la ciudad, intervienes y sobre todo creas una nueva conciencia. Eso es lo que está haciendo, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cuánto me queda? No, 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 de verdad, de real, no de... Ah, las nueve. Bueno, ¿a qué hora he empezado? Vale. Salto al Mediatic. Bueno, ese es mi equipo, ¿vale? Estoy haciendo un equipo ahí de diseño con ellos. Primero, os enseñaré uno de estos edificios, de esta situación. Este es el panel del concurso en el que hablábamos de estructura, de cojines, de piel, de un cierto pasado de Peter Behrens, de esta evolución de las estructuras, las catedrales de la fabricación, las catedrales del trabajo, las catedrales del conocimiento, ¿no? Mirar, este de aquí, este cachoedificio de aquí, es Mediapro. Mediapro tiene los derechos del fútbol del Madrid y del Barça, ¿vale? Por tanto, un imperio no es agua, telefonía, gas, carbón, ¿no? Hoy los imperios son soft. Tengo los derechos del fútbol. Este de aquí es Indra. Tiene software satélite, medio público, medio militar. La torre Akbar de Jean Nouvel, que tienen agua. Estos pertenecen a los años 80, 90. En el 2000 todo es soft. Todo esto es soft, ¿no? Los imperios del soft. Contenidos, esto es RBA. RBA os venderán muchos libros a partir de los iPad. Aquí está el Mediatic. En un entorno soft, ¿cómo tiene que ser la arquitectura? Si el contenido es soft, no sé cómo debe ser la arquitectura. Otro dato. Esto es de Carlos Ferraté, que tiene una estructura metálica por fuera. Es Chicago, una especie como de línea de arquitectura Chicago, pero por dentro es de hormigón, con armadura, digamos, medio falso, ¿no? Acero o hormigón. Bueno, un poco de hormigón por dentro no pasa nada. Bueno, sí que pasa, ¿no? Las cosas o son o no son. Ahora estamos en fase talibán, ¿eh? O sea, ¿son o no son? Pues no son. Este de aquí, estructura de hormigón por dentro, con un peso de edificio, una retícula de 5x6, tal. Por fuera, Boigas está poniendo, y sé que es muy querido aquí, y bueno, yo soy hijo de esta generación, por tanto, le debo respeto, hablo de él, pero también les ponemos competitividad, ¿no? Esto nos lo enseñó él, ¿no? La verdad, ¿no? La ética. Está poniendo placas de aluminio en forma de U, de perfil, de UPN, de aluminio blanco por fuera. Para imitar estructura metálica interior, pero que es de hormigón. O sea, postmodern 2.0. Pero, hombre, a quién vas a engañar si llevas dos años enseñando el hormigón a la ciudadanía. No puede ser, ¿no? Transparencia en la tecnología. A nadie compra un móvil y no sabe si la batería es por dentro de batería o es una caja de cerillas, ¿no? Todo es. En nuestra vida todo es. No sé. O poesía, o música, o abstracción. Pero la tecnología es. La materia es. Yannouvel, hormigón hasta una cota, acero hasta otra cota y fibra de vidrio en la cota superior. ¿Alguien lo sabe? Bueno, pues es. Es. ¿Vale? Es. Esta estructura es de acero. Bueno, pues es de acero. Es de acero. Crea espacio público alrededor. Compartimos una rampa con los vecinos. Todo edificio privado privatiza su espacio. Este es un equipamiento público. Por tanto, ha de crear espacio público. Por tanto, un espacio de distribución. El alcalde dice ciudad educativa. Ciudad educativa. Ciudad que transmite unos contenidos. Una ética. En tecnología, ¿qué se dice? Se dice transferencia tecnológica. Una tecnología transparente que es visible. Ves los tornillos, ves las flores, ves los mecanismos, ves los tubos, ves los sensores y conoces el sistema operativo. ¿Os acordáis de aquel momento de Apple que hizo los ordenadores transparentes? Hizo los iMac transparentes y todos, hombre, ya sé qué es. Esto ya entiendo. En este momento de la sostenibilidad estamos ahí, haciéndonos transparentes para que la gente vea qué es. ¿Vale? Para crear conciencia. Una estructura de acero que pesa 40% menos que de hormigón, ligereza, y que al trabajar en tracción, al trabajar a tracción y no a compresión, el acero a tracción o compresión, es otro 25% menos de acero. Menos de kilos. 65% menos de ligereza. Todo atornillado para ser desmontable, transportable, reciclable. Aquí que veis, ¿no? Nueve forjados suspendidos de estos tirantes, de esta cercha. Se reduce la cimentación. Mira cómo construían, ¿no? Era todo fino, ¿no? Fino, inteligente, exacto, preciso. La sostenibilidad tiene mucho que ver con la ligereza. Tenemos que saber qué pesan nuestros edificios. Este edificio pesa 120 kilos metro cuadrado. ¿Qué pesa vuestro edificio? Tenéis que saber lo que pesa, lo que supone. Peso quiere decir materia. Materia quiere decir energía. Energía quiere decir consumo en fábrica para transportarlo, montarlo. Por lo tanto, esa es la huella, la huella ecológica, ¿no? Gente como Sota, esta cosa de la ciudad educativa, ¿no? Hemos visitado Sota, hemos visitado Maravillas y cuando estás en un espacio suspendido de jácenas, cerchas, esa vivencia, ¿no? Es muy importante que vivamos la arquitectura porque crea conciencia, crea experiencia. Así son los espacios del mediático, ligeros, diáfanos, flexibles, casi como de metafísica, ¿no? Todo el peso está ahí. Virilio decía, yo voy a las catedrales y me abrazo a las columnas de piedra y veo las toneladas bajando. Yo las veo. Yo las siento, ¿no? Todos los días, todas las horas, constante. Aquí la gente se abraza y dice, sí, sí, yo también veo que esto... Digo, no, 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 sube, yo noto que sube, sí, ahora noto que sube. Y la gente entra en el lobby y dicen, no, no, sí, sí, me gusta, me gusta, pero es que me falta algo, ¿eh? Es que me gusta, pero falta algo, ¿no? ¿Qué falta? Falta algo. Los niños entran, sí, flota. Sí, flota, ¿no? Es un sitio que asciende, ¿no? Gracias.